Sobre todo el partido que teníamos aplazado, haber sumado estos nueve puntos nos permite ponernos a tiro nuevamente y bueno, estamos aquí para seguir con esa ilusión de ser campeón y darle mucha alegría a Olvis. Ahora se vienen los rivales directos, ¿no? Exacto, recibir a... ya estamos pensando en el Tigre, ya contentos por esto, pero no podemos quedarnos ahí, entonces, ya vamos a recuperarnos bien y el partido que sigue. Carlos, una vez más figura del partido. Bueno, gracias a Dios, como lo decía ahorita, la distinción ha sido individual y contento por ello, pero el esfuerzo que ha hecho el equipo también ha sido extraordinario y eso hace que hoy hayamos sumado y que hayamos sacado un nuevo cero. ¿Por dónde pasó la clave para este resultado contundente, Carlos? La concentración, las ganas, la ilusión de seguir peleando el título y de estar ahí arriba. Un partido muy complicado, The Stronger, ¿qué te dice? Bueno, ahora descansar, esta noche descansar y ya a partir de mañana recuperarnos para empezar a pensar en el Tigre, un rival directo, un rival que estamos ahí mismo, peleando por la punta y bueno, sabemos que en el alto no va a ser fácil. Gracias. 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 Gracias.